El 26 de noviembre se va a llevar a cabo acá en la Facultad Cavizar, en su segunda edición. ¿Qué es Cavizar? Cavizar significa Cata de Vinos de San Rafael. Este evento es organizado por la Facultad y también por la APROPSAR, es la Asociación de Profesionales Vitivinícolas de San Rafael. Los objetivos fundamentales de hacer esta Cata de Vinos que lleva un gran esfuerzo de ambas asociaciones, tanto de nuestra institución como de la asociación, en este caso el ingeniero Raúl Carrión, por la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria, y acá los dos profesionales, el licenciado Cotani, y que realmente le ponen tanto esfuerzo a todo esto. El objetivo es posicionar en realidad los vinos de San Rafael, de la región, no solo en el país, sino en el mundo. También tiene una cuestión de enseñar al común de la gente, al que realmente no es especialista en esto, enseñarle a cómo se hace la catación de un vino, a valorar los atributos del mismo. Gracias. 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 Gracias.